Bueno, el día de hoy me encuentro con la doctora Cindy Aguilar. Es un placer para nosotros tenerla en Cromos TV. Doctora, bienvenida. Hola, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Yo estoy más que encantada también con la invitación que me ha realizado. Doctora, me gustaría que me platicara un poquito acerca de su trabajo. ¿Qué es lo que usted hace? ¿Cuál es su especialidad dentro de la medicina? Bueno, mucho gusto. Entonces, yo soy Cindy Aguilar. Soy pediatra con una subespecialidad en cuidados intensivos y laboro dentro del sector público en la emergencia de pediatría del hospital Escuela Universitario y en las guardias, pues en la UCI también de este hospital. Aparte, soy pionera de un negocio junto con otra compañera que es mi socia, también pediatra, de un servicio de transporte de pacientes en ambulancia. Quiero que me platique, por favor, cuál es el nombre de su empresa primero para comenzar y conocerla un poquito mejor. Bueno, pues miren, nosotros ya para este año iniciamos un negocio que se llama CEMO, que son las siglas y son servicios de emergencias medicación dura. El concepto se basa en que realmente con nosotros, yo realmente trabajo en un área de una agencia y nos toca mucho recibir pacientes del interior del país que vienen en ambulancias, que tienen los distintos centros, tanto privados, el seguro o, bueno, básicamente en esta forma. La idea surge porque el paciente que nosotros recibimos críticamente enfermo podría mejorar la sobrevida, disminuir la morbi-mortalidad o inclusive tener un impacto para poder reducir mortalidad dependiendo de cómo se traslada el paciente y en qué momento sea. Entonces, realmente al ver qué condiciones nos trasladan los pacientes, surge la idea de poder crear un negocio, de transportar al paciente de la mejor manera para tratar de disminuir la mortalidad. Ese es nuestro principal objetivo. ¿Cuánto tiempo de experiencia tienen ustedes en el mercado? Me dice que nosotros comenzamos realizando transporte justamente para inicio de la pandemia. La verdad es que nosotros comenzamos ya a estructurar el negocio, hacer los protocolos ya entre enero y febrero. Y realmente que entrando nosotros pandemia en ese mes de marzo fue que nosotros comenzamos ya el negocio como tal a funcionar. ¿Qué tan rápido es la respuesta al solicitar el servicio? Va a depender, número uno, de la distancia. Realmente nosotros hemos hecho transportes dentro de todo el país, desde Lloro, San Pedro Sula, Intibucá, Santa Rosa de Copán. Y lo más cerca ha sido dentro del caso. Entonces, hay unos que han sido programados y otros que me dicen, ahorita vamos a llegar y realmente depende de la zona. Pero más o menos andamos en un promedio de unos 20 minutos, media hora. Depende hasta dónde tengamos que llegar y más o menos eso es la respuesta en el casco. ¿Hay alguna otra cosa, doctora, que usted quisiera compartir con nosotros antes de despedirme de usted? Únicamente recordar que nosotros hemos tenido experiencia dentro de cuidados intensivos. Tratamos de brindarle lo mejor al paciente. La idea desaparezca de la población en general. El transporte involucra un montón de aspectos que si nosotros logramos hacerlo bien, vamos a poder disminuir morbilidad y tratar de disminuir un poquito la mortalidad en nuestra población. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo. Y bueno, le quiero agradecer esta gran oportunidad que nos da de conocerla y que todo el mundo sepa también todo el trabajo tan lindo que están haciendo. Que esté muy bien y muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Un gusto. Este segmento llegó hasta ustedes gracias a... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!